Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Pues déjenme contarles que yo estoy súper, súper, súper feliz porque les estoy compartiendo algo nuevo. Entonces, sean todos y todas bienvenidas a un nuevo video de Chicas Plus. Bueno, tal vez se me van a aburrir un poquito y van a decir, esta, que es todo lo mismo dice, pero, bueno, yo recuerdo que en los videos atrás siempre les he dicho que lo que yo quiero es que ustedes conozcan un poquito más de mí. Entonces, ahora yo les voy a abrir las puertas de mi casa para que ustedes puedan entrar y conozcan un poquito más sobre mí. Bueno, aquí estoy en la enfrente de la casa, aquí es la calle. Ahí cuando pasan los carros me pasan a dejar una polvazón. Bueno, entonces este es el primer jardín. Bueno, este es el jardín. Aquí, un poquito, algo pequeñito. Aquí tenemos que tener ramatitas de flores. En el invierno se pone más bonito, pero ahorita por el polvo se arruina. También déjenme contarles que ya puso las lucesitas de Navidad. Aquí ya en la noche se ve bonito, ya se ve más iluminado, pero ahorita como está claro no se deja ver. Entonces, vengan. Entonces vengan y pasen adelante. Bueno, creo que ustedes ya saben que mi mami tiene una tienda, una pequeña tienda. Bueno, aquí está. Ahí también miren mi arbolito, Navidad. Le puse muchos, muchos irasolas porque ustedes ya saben que me gustan un poquito, ¿verdad? Bueno, este, les voy a contar. Este es mi arbolito. Yo no lo he puesto afuera porque es blanco y hay demasiado polvo. Entonces lleva que dar café y también que hay bastantes niños que son traviesos. El año pasado lo puse afuera y cuando vine a ver ya no tenía ni un adorno. Todos lo habían llevado los niños que venían a comprar. Bueno, este es mío y este es de mi hermana, Mariana. Este es de ella y este es el mismo. Como dicen, las cosas se parecen al dueño. Bueno, entonces pasen adelante. Bueno, esto es mi tienda. Bueno, y aquí ya es parte de la sala. Como una pequeña sala. Aquí está mi... Aquí. Aquí está mi cuarto. Yo ya hice un video, un tour por mi cuarto. Así que, así se llama un tour por mi cuarto. Y pueden ir más atrás para los que no lo han visto. Y pueden ver mi cuarto. Ahora ya no se lo voy a mostrar porque ya un video antes se lo mostré. Entonces es para que lo mismo. Bueno, aquí. Este es... Tengo un adornito aquí. Creo que en unos videos pueden ver que este antes aquí tenía unas girasolas. Pero yo con... Bueno, mi mami, cuando compró el árbol, este... Compró unas, entonces no me alcanzaban. Entonces el bolito ya se veía con poquitas de las olas. Entonces se las quité aquí y se las repondré al árbol. Pero ya cuando pasa la época de mi edad, se les pide el árbol y la cortó. Como de aquí. Y este lo hicimos con mi mami, la Dayana, mi mami y yo entre todas. Bueno, esta es la parita la fuimos a cortar, pero cuando estaba más verde se veía... Está más bonito, pero ya. Bueno, y aquí tenemos como una pequeña familia. Esto es... Mi abuela lo regaló. Bueno, aquí les quiero contar que aquí tengo otras girasoles. Estas no las quise pintar porque... Bueno, yo sí las quería pintar, pero como ya venía un color así, ¿cómo se dice? Saturada, algo así. Ya artesanada, ya de la madera. Entonces me dijo, no, no las pintemos. No se las dejamos. Bueno, tal vez aquí en un ratito se vio la camarógrafa de las plasmas. Ah, mentira, ¿cuál plasmas? Este Tere tiene como 50 años y nunca se arruina. El cálido guerrero. Bueno, entonces esta es la arte de los alas. Aquí tengo. Tenemos el comedor. Y mira, aquí tenemos más girasoles. Esta, mi madre, mira, me las compro porque sabe que me gustan mucho. Solo que no se echan a dar mucho que son girasoles por el color. Pero mi madre, me insería mucho amarillo porque por todos lados tienen girasoles, entonces ya mucho amarillo. Entonces, aquí están estas otras girasoles. Aquí me vengo a tomar fotos en el espejo. Aquí me pongo y tomo la fotito porque ponen ese marcado. Bueno, aquí tenemos más, aquí tenemos la práctica. Aquí en esa cosita yo me pongo a los musicones que no se imaginan. Son más duros que el equipo de sonido. Aquí tenemos a Chay y a ella. Bueno, aquí otro uno también que mi mami lo ha hecho. A mi mami le gusta mucho la alimentación, entonces ella se lo fabricó. Bueno, aquí está el comedor. Aquí hay otro espejo porque a mi me gusta el espejo por todos lados. Aquí está el espejo. Aquí es el cuarto de la Dayana. Entonces, ahorita les voy a mostrar la cocina. Entonces, esta es nuestra pequeña cocina y se preguntarán, ¿qué hace una magia en la cocina? Pues mientras los briolas están cocinando, nosotros estamos acostados, descansando. No, ya no nos saben, no se me ha de prerrogado no tenerla. Entonces la pusimos aquí. Aquí. Este cuarto principal de la Mera Mera. Aquí duerme mi mami. Pero, dormimos todas con ella. Entonces los otros cuartos no los usamos, porque todas dormimos con mi mami. No es que nos den miedo, pero hay que la por dormir con ella. Bueno, entonces, aquí está la patrilla. Aquí afuera. Aquí están mis niños. Aquí también. Vení a poner a la cama. Aquí están los que adornan la casa. Miren que lindo. Este sí se deja. Este u otro. También me gusta que lo acaricien, pero siempre lo apapachamos. Aquí están. Para arriba y para abajo. Y para abajo. Bueno. Aquí se ve algo así. Bueno. Esta es la cocina. Solamente la ocupamos cuando cocinamos con leña. De ahí prácticamente solo ya adentro. Pero ya cuando se va a hacer algo que cueste que esté o algo así. Entonces sí. Ocupamos aquí. Aquí tenemos una pequeña vecina. Y aquí afuera. Aquí hay más espacio. Y está el oso. Y está cuidando. Él siempre está cuidando. Aquí eres el cuantillán. Y aquí tenemos un poquito más. Y aquí tenemos un poquito más. Ahí pues vamos a un plan. O sea, sí son plan. Porque además hay muchas flores. Como se diga. Y aquí hay palos de hijos a la huerta. Y palos de coco. Creo que este pedacito ustedes ya lo conocen bastante. Porque ya he grabado el boreto. La idea de nosotros es que hayan bastantes árboles. Para que no se sientan más el sol. Aquí en este pueblito de almendras. Sí nos ha costado bastante. Que crezca. No sé por qué está en este. Y nos quiere crecer. Pero sí ya hay un poquito más de sombra. Y es que en el Salvador Club. Hubo una serie donde prácticamente iban a la casa de todos. Para ver qué es lo que uno hace cuando lo va a grabar. Entonces también ahí está. Ya está la serie aquí en mi casa. Ahí también pueden verla. Para que nos conozco un poquito más. Ahí también mostramos todo este lado. Y el otro de allá. Y está súper súper planico. Me gusta. Y saben también por qué me gusta aquí. Porque solo aquí me da señal de teléfono. Solo aquí puedo venir y descargar aplicaciones. Solo aquí las puedo actualizar. Porque ahí adentro les puedo contar. Solo en una silla. Si yo me hago un poquito para acá. Ya no me da señal. Tengo que estar ahí en el mismo puesto. Es bien difícil la verdad. Aquí antes no era tan mala la señal. Bueno aquí allá donde grabamos con el post. Ahí sí era súper súper mal. Pero aquí donde yo vivo no era tan mal. Siempre había un poquito de señal. No como ahora que ya me pongo hoy. Conectando, conectando, conectando. Ahora sí empeoró la señal. ¿Empeoró? No sé cómo. Pero está súper mal. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. Ojalá que no se me aburran. Que lo vean completito. Como les dije. Solo quiero que ustedes vayan conociendo un poquito más sobre mí. Por eso ahí les abrí las puertas de mi casa para que conocieran. Entonces si ustedes tienen alguna idea. Alguna sugerencia que quieran que yo haga. Ahí déjenlo en los comentarios. Porque yo siempre estoy pendiente de ver ahí de lo que me dicen. Ahí que pueden. Si tienen alguna idea o algo así. Ahí déjenlo en un comentario. Y se lo aseguro que yo lo voy a tomar en cuenta. Y si lo puedo hacer. Pues ahí le vamos a dar con todo. Así que muchísimas gracias a todas esas bellas personas. Que me estuvieron acompañando en este video. Y entre todos los demás. Y en todas las series que hacemos. Gracias. Gracias por su apoyo. Como les digo. Ustedes son súper 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 importantes para nosotros. Y aunque no los conozcamos. Los queremos mucho. Les tenemos un gran gran cariño. Así que muchísimas gracias por estarme acompañando. Por estar ahí siempre pendientes. Cuídense muchísimo. Que Diosito me los bendiga. Que estén bien. Y ahí no se olviden que nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.